Ustedes van a saber por qué yo soy libre, alabados en el nombre del Señor Gloria a Dios, Aleluya Gloria sea su nombre para siempre, Aleluya Aleluya Ya Jesús me ha dado su perdón Ya Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salva de la condenación Con su sangre mis pecados alabado Por eso yo soy salva de la condenación Todas conmigo, ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados me perdonó Después de correr por las calles Completamente loca La gente dice que estuve internada en un manicomio Desnuda por las calles Completamente loca Atada por Satanás Ahora soy libre ¡Fue tu gracia la que me alcanzó Señor! Desde el cielo tuviste compasión Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Cuando viste que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos nos dieron salvación Dígalo conmigo, póngase de pie Ahora soy libre Ahora soy libre Todo el que es libre Levante su mano Ahora soy libre Fuerte Ahora soy libre Y a mis pecados el perdonó Levante su mano Solo el que es libre Ahora soy libre Ahora soy libre El que no es libre Será libre hoy Ahora soy libre Ahora es santo Aleluya, aleluya, aleluya Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria Oh, gloria, aleluya, aleluya Oh, gloria, su nombre bendito Dios